Bienvenidos estudiantes del primer año de bachillerato, una vez más gracias por estar con el canal Prof. Gerard. En este momento vamos a iniciar el contenido 1.1 de la unidad número 8, la estadística descriptiva. Entonces vamos a comenzar con las definiciones previas y eso está en la página 206 de tu libro de ESMAT. Iniciamos con nuestro problema inicial en esta ocasión que nos dice, a la feria del libro asistieron mil personas. Por medio de una encuesta se entrevistó o se entrevista al 15% de la población y se le pregunta acerca de Sexo, edad, género literario preferido, presupuesto para la compra de libros. Responde. Literal A. ¿Cuántas personas asistieron a la feria del libro? Literal B. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Literal C. ¿Qué se les preguntó a las personas entrevistadas? Realizando la solución, vamos con el literal A. ¿Cuántas personas asistieron? Pues prácticamente asistieron mil personas. Aquí está la respuesta. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Realmente lo que nos dice aquí que solamente fue el 15% de la población. Y la pregunta es, ¿cuántas personas fueron entrevistadas? Entonces, si se entrevistó el 15% de mil, esto lo podemos obtener de esta fórmula. Mil por 15 sobre 100, que nos va a representar el 15%. Al realizar esto, nos da 150 personas. Literal C. ¿Qué se les preguntó a las personas entrevistadas? Bueno, se les preguntó acerca de su sexo, edad, género literario preferido y su presupuesto para comprar libros. Ahora, teniendo en cuenta la solución, podemos tener ciertas conclusiones o definiciones. En primer lugar, vamos a llamarle población al conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. En el caso anterior, la población fue de mil personas. Ahora, si se toma una parte de la población con el propósito de ser estudiada, a este grupo seleccionado se le llama muestra. En el caso anterior, la muestra fue de 150 personas que representaba el 15% de la población. También es importante decir que al tipo de información que se desea investigar se le llama variable estadística. Y una variable estadística es una propiedad que es susceptible a tomar diferentes valores y que puede medirse u observarse. Vemos en la gráfica, acá, todo esto es la población que nos representa a las mil personas y el 15% es la muestra. Entonces, es así como tenemos en cuenta el aspecto de lo que es la muestra. Ahora bien, vamos a analizar otros aspectos importantes. Veamos acá. Las variables estadísticas pueden clasificarse tal como se muestra en el siguiente esquema. Variable estadística puede ser de dos tipos. Una cualitativa y la otra cuantitativa, que expresa cantidad y la cualitativa que expresa cualidades o características. La cualitativa también se subdivide en dos, a lo que llamamos nominal u ordinal también. Y la cuantitativa que puede ser discreta y que puede ser continua. Vamos entonces a analizar cada una de las variables estadísticas. En primer lugar, las variables cualitativas. Estas expresan distintas cualidades, características o modalidades. Las variables cualitativas nominales, en primer lugar, no pueden definirse mediante un orden. Por ejemplo, el país, idioma, estado civil, sexo, entre otros. Veamos entonces el siguiente tipo de variables cualitativas. Las cualitativas ordinales, estas pueden tomar distintos valores ordenados, siguiendo, importante esto, una escala establecida. Por ejemplo, malo, regular o bueno. Vamos entonces a las siguientes, siguientes subdivisiones de variables cuantitativas. Estas toman, ya habíamos dicho, valores numéricos. Las variables cuantitativas, en primer lugar, las discretas, toman valores numéricos enteros no negativos. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, que representa una cantidad entera. Veamos en el siguiente aspecto, las variables cuantitativas continuas. Estas pueden tomar cualquier valor dentro de un térvalo específico de valores. Por ejemplo, el peso, la altura y gastos familiares. Bien, recordemos que el peso y la altura también están en un intérvalo entre una cantidad y otra. Así como también los gastos familiares. Seguidamente, vamos a analizar un problema. A un evento sobre el rol de la mujer en la sociedad, asisten un total de 2,000 personas. De las 21,000 que habitan en el municipio de Chalatenango. Y de ellas se recoge la siguiente información. El sexo, la altura o la estatura, la cantidad de hijos y cuán a menudo cocina en su casa. Cuyas opciones de respuestas son. Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Responderemos las siguientes literales. Literal A, identifica la población y la muestra en este evento. Y literal B, identifica las variables y clasificalas. Bien, comenzamos con el literal A. La población de la cual se obtiene la muestra de las 21,000 personas que habitan en el municipio de Chalatenango. ¿Ya? Acá, acá hemos identificado que la muestra son 2,000 personas que asistieron al evento. Esta es la muestra y la población, las 21,000 personas que habitan en el municipio de Chalatenango. Y en el literal B, las variables son, aquí están, enumeradas, sexo, edad, cantidad de hijos y periodicidad con que cocina. Al clasificarlas, vamos a obtener las siguientes subdivisiones. Variables cualitativas. Las nominales, el sexo. Las ordinales, la periodicidad con que cocina, que puede ser un orden como nunca, casi nunca y siempre. Y las variables cuantitativas que encontramos que las discretas son la cantidad de hijos. Y las continuas es la estatura. Bien, es así entonces como terminamos este clico y en este momento vamos a darle seguimiento a los demás contenidos. Gracias a todos estudiantes del primer año de bachillerato y bendiciones a cada uno de ustedes.